Yo tengo el cinturón puesto como corresponde. Tiene el cinturón puesto como corresponde, nosotros vamos. Bueno, Ministro, qué importante presencia. Bueno, primero en Avellaneda, haciendo ese aporte tan importante para lo que es el circuito de prestación de salud que ha establecido el Gobierno. Sí, la verdad que muy contento. Venimos de Chuña, que también entregamos una ambulancia a cero kilómetros, que realmente es un pueblo que necesita el traslado o acá al hospital de Anfune o el de Cruz del Eje. Y después, por supuesto, un trabajo muy lindo que está haciendo el presidente de Comuna de Avellaneda, ahí en el centro de salud, y necesitaba una ambulancia. Así que hemos colaborado con eso. Y bueno, hoy estamos acá, como en la ciudad de Anfune, inaugurando el centro de control operativo de las cámaras de videovigilancia, entregando este móvil, recursos para seguir trabajando juntos para el progreso y la calidad de vida de la gente de Anfune. La verdad que muy contento. Acaba usted de formular, Ministro, un anuncio muy importante. Ustedes somos los kelpers de los edificios judiciales. Hace más de 22 años la promesa nunca concretada. Y usted lo acaba de formular, me parece un hecho importante. Acá lo que se atrasó mucho es porque teníamos que despejar el terreno. Acá me asienten Tito y Tania. Y creo que en esto lo vamos a lograr prontito. Estamos esperando un nuevo kit que tenemos. Con eso creo que vamos a terminar. Y nosotros creemos que en el año, en curso de 2019, el Poder Judicial ya va a tener la posibilidad de llevar adelante la licitación. Nosotros desde el Gobierno Provincial, manteniendo el respeto por la división de poderes, vamos a empujar todo lo que podamos. Carlos, porque ustedes hicieron lo propio. El Intendente cedió el terreno a la provincia. La provincia lo puso a disposición del TSJ. Y lo teníamos que liberar, porque teníamos ahí dos familias, que usted ya sabe. Pero bueno, gracias a Dios, gracias al trabajo del municipio, estamos liberando eso. Un momento importante, Ministro, para la provincia de Córdoba, porque se va a poner a consideración de los electores toda esta gestión que impulsa el gobernador Schiaretti, con todos estos aportes que ustedes hacen. Han llegado al interior, han federalizado, han logrado accesibilidad. ¿Cómo se apunta de cara al 2019 todo esto? Bueno, miren, en primer lugar, nosotros el día miércoles, sin sorprender a los ciudadanos de Córdoba, con mucha antelación de más de cinco meses y medio, hemos puesto fecha de elecciones, el 12 de mayo, que es una fecha que nosotros creemos que no está contaminada con las elecciones nacionales. Había cuenta que las elecciones nacionales ya en junio tienen que presentar candidatos, entonces todo eso se va mezclando. Nosotros creemos que los cordobeses, cuando piensen en votar a un gobernador o a un gobierno provincial o a un municipio, lo hagan pensando en eso justamente, que uno esté contaminado con propagandas nacionales y todo lo demás. Así que le damos la posibilidad a todos los partidos que presenten sus candidatos y nosotros, por supuesto, como usted dice, después de tres años de gestión y más unos meses del año que viene, vamos a poner a consideración de los cordobeses que hemos realmente hecho todo lo que nos habíamos comprometido, todo lo que habíamos prometido lo estamos cumpliendo y que vamos a seguir trabajando para enamorar a los cordobeses y que sigan creyendo en el gobernador Schiaretti, en Unión por Córdoba, esta es la democracia, así tiene que ser. Independientemente de lo que diga la oposición, porque algunos sectores han manifestado algún tipo de referencia a este adelantamiento. Y bueno, mire, algo tiene que decir, nosotros en eso, yo no voy a abrir juicio ni comentario, lo que me parece que ahora una vez que está la fecha, todos los partidos políticos, lo que dice la democracia, que tienen que poner sus mejores candidatos y sus mejores proyectos al servicio de los ciudadanos, porque puedan elegir, nada más. ¿Los mejores candidatos, Tito y Tania, para Unión por Córdoba? Son muy buenos candidatos, son muy buenos, muy buena la gestión de la legisladora Tania Kisakevi, muy buena la gestión de Tito realmente en la municipalidad, ha hecho un trabajo magnífico, nosotros lo valoramos mucho y lo respetamos mucho. Volviendo a esto, lo libero, y le agradezco como siempre, Ministro, ha hablado usted de un aporte de 2 millones de pesos para el municipio, esto destinado a un infraestructura deportiva. Sí, y a obras, él tiene obras generales, demás, cordón cuneta, me decía de alguna pavimentación más, y también alguna cuestión de infraestructura deportiva, vamos a ir a, esto acá es una cuota de lo que tenemos que seguir dándole, él pone la mitad y nosotros ponemos la otra mitad, así que vamos a tratar de que para abril-mayo tengamos unas obras terminadas como corresponde, a más de que en estos 3 años hemos hecho muchas cosas en conjunto. Bueno, lo invitamos para el 15, Don Funes tiene el rally, donde reúne a los maestros del rally, yo sé que a usted le gusta el tema, así que sábado a la noche lo vamos a subir ahí. Bueno, 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 vamos en el doble cero. En el doble cero, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Gracias.